Hoy es domingo 20 de noviembre, estamos en el embalse del río Canarejo, en la alimentación del toro, si lo veis de la mona, estos dos ejemplares del Museo Popular de Siloé. ¿Qué o si lo veis? Ya voy con el almuerzo, hermano, o con la comida, como usted quiera. ¿Qué o, mona? Ya le llevo, ya le llevo, ya le llevo, compañeros.